La guerra no se detiene en Devalcheve. La posibilidad de un acuerdo que quizás frene las hostilidades en el frente ucraniano, por el momento no ha parado los bombardeos. La situación es especialmente tensa en la estratégica ciudad de Devalcheve. Controlado por el ejército ucraniano, el enclave está rodeado por territorios conquistados por los rebeldes. No hemos tenido ningún enfrentamiento directo con los rebeldes hoy, dice este soldado ucraniano, pero nuestras posiciones han sido atacadas con morteros y cohetes Grad. Afortunadamente no hemos tenido bajas. Del otro lado de la línea del frente, en el campo secesionista, la situación no es mejor. Las colas eran largas ayer en el puesto fronterizo de Uspenka en la región de Donetsk, con cientos de personas que trataban de huir a Rusia con la intensificación de los combates y los bombardeos. Están bombardeando, no paran de caer bombas y por eso la gente se está yendo. Estamos asustados. ¿Qué más podemos hacer? Queremos vivir. Al otro lado de la frontera se encuentra Rusia. El conflicto ucraniano ha matado en 10 meses a más de 5.000 personas y desplazado a cientos de miles.